Aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a... Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear la cuerda y tal. Déjalo así, imagínate. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada. Zurda conducta. Hágase la luz, hizo a Carvajalino. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente. El único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con zurda conducta, con la zurda de Chávez. Ahí está mi cuenta en Instagram, arroba carvajalino zk. Vamos a llegar a 30 mil seguidores el día de hoy. 30 mil seguidores. El que, el que, el seguidor número 30 mil, el seguidor número 30 mil, se gana un almuerzo con la necia, que digo, con la negra. Pendiente y vista, 18 de la noche. ¿Y si es una seguidora? Y si es una seguidora, un almuerzo con cabeza de mango. O una cena, una cena romántica con cabeza de mango en San Agustín. Pendiente y vista. Miren, son las 10 y 10 de la noche y, bueno, muchos acontecimientos. Este programa va a estar lleno. También creo que vamos a tener por ahí un invitado. Todavía no ha llegado, pero pronto llegará a propósito de cosas que están pasando en el ámbito de las ideas y en el ámbito de las investigaciones. Está conmigo el señor Ricardo González. Pero empezamos, obviamente, con un aniversario más de esa gesta épica, esa gesta electoral, de ese encuentro, bueno, encuentro de muchos mundos, de mucha buena vibra. Estamos hablando de la última elección de Hugo Chávez en vida. Estamos hablando del 5 de octubre, que fue la manifestación más multitudinaria que yo pude presenciar, ver, palpar. En donde, bueno, la gente salió desbordada de pasión. Acompañar a su comandante en jefe, acompañar a su líder, acompañar a esa persona que, obviamente, los visibilizó, que los tomó en cuenta y que, bueno, que trazó una serie de horizontes estratégicos para darnos una patria, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto del caso es que esas ideas de Hugo Chávez siguen todavía expresándose, siguen todavía latentes en el inconsciente colectivo de los latinoamericanos. Personas como Hugo Chávez, personas como Gaitán, personas, bueno, como el mismo Kirchner, son parte, son referencia de esa identidad latinoamericana que, bueno, que empieza a hacerse valer y empieza a desmontar una especie de ídolos de barro que existen. Estamos hablando de personajes que, bueno, que en cualquier momento, todos los memes que están haciendo en contra o a favor, no sé si en contra o a favor, de Lenín Moreno con Lilian Tintori, les está quedando arrechísimo, ¿verdad? Porque, además, el señor Lenín Moreno, y por eso la etiqueta del día de hoy es Fuerza Ecuador en ZK. Miren, van más de 300 personas presas, están, bueno, tirándole las motos, están disparando a mansalva. Un sector de la Fuerza Armada se deslastró, un sector de la Fuerza Pública ecuatoriana, es decir, de la policía, se deslastró de la influencia. Es más, dijeron, no vamos a reprimir más. Van 17 muertos. Los ataques a la prensa han sido descomunadas. El ataque a la prensa, etcétera, etcétera. Y, obviamente, ¿de quién es la culpa, papito? De Nicolás Maduro. ¿Usted cree que no? Eso dijo Julio Borges. Pero ya lo dijo Julio Borges. La culpa de todo esto es de... Es que Ecuador se parece al Caracazo, pero pedazo de pendejo. Si alzas la gasolina 130%, si quitas el subsidio a los compañeros que trabajan llevando los alimentos al interior del país, si les quitas las vacaciones, las redujeron de 30 días a 15 días anuales. Si juegas con las pensiones de la gente. Si juegas con las pensiones de la gente. Si cuando, por ejemplo, una multinacional te bota, te va a pagar menos. Obviamente la gente va a salir a la calle. Reduce la nómina pública. Reduce la nómina pública. Están en contravía de los trabajadores públicos. Ahora bien, ¿por qué no pasó esto en ocho años de Revolución Ciudadana? ¿Por qué la gente no...? Ah, bien, manifestaciones. Pues, claro. No es un arquetipo de perfección humana el modelo que nosotros hemos venido construyendo. Digo venimos porque me incluyo. O sea, hablo de un Correa, un Evo Morales en su espacio, un Kirchner, un Néstor Kirchner, y después una Cristina. Y después estos tipos que llegan a convertirse en la referencia de cambio en el ámbito del marketing político, miren la plasta que pusieron. Duque, Duque, Duque siempre criticaba a la gente del Centro Democrático, criticaban a Juan Manuel Santos. Llegó el dólar a 3.200, bueno, está en 3.500, pues agarra por ahí, Duque. La vicepresidenta colombiana acaba de decir en una entrevista que Venezuela envió encapuchados para que protestaran en Colombia. Y el tema es, el tema no es ese, el tema es que cuando estaban los encapuchados, matando gente por su color de piel, en Altamira, por allá en Lechería, entonces ellos decían, no sigan muchachos. Nosotros sí desde acá decimos, la gente en Ecuador siga protestando. Al señor Lenín Moreno hay que sacarlo con una patada en las nalgas, si se puede. Para que sea serio, para que se organice. Un personaje que traicionó el legado, el legado de mucha gente que ha puesto su vida en Ecuador. Y no te estoy hablando de la historia, de la historia del siglo XIX, te estoy hablando lo que costó en Ecuador construir un modelo que se pareciera a los ecuatorianos. Para que este personaje entonces se endeudara con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué está pasando lo mismo en Ecuador que en el 89? Obviamente, la receta y el paquete neoliberal ha sido. Contrastado con protestas sociales en Latinoamérica, porque sabemos lo que significa, porque sabemos qué significa esa ola privatizadora, etcétera, etcétera. Y además, bueno, en Venezuela sí estamos recordando a Chávez. Y tenemos noticias ya, señor director. Vamos a poner la noticia, 10 y 14 de la noche. Fuerza Ecuador en ZK. Fuerza Ecuador en ZK. Vamos con la primera noticia de la noche, señor director. Saludo a la intérprete de señas, a todo el equipo técnico que sin ellos no pudiésemos hacer este programa. Vamos muchachos, pongan las noticias. Si no tenemos las noticias, si la tenemos maduro, se solidarizó con el pueblo ecuatoriano. Basta de paquetazos del FMI y de miseria. Vamos con la siguiente noticia rapidito, que tenemos mucho material. Lenín Moreno no revocará paquetazo económico. Bueno, no lo renueves, pero te van a sacar a patadas. Traidor, fusilánime, mediocre. Vamos con la siguiente noticia. Señor director, detectan más de 70 aeronaves de Estados Unidos en espacio de Venezuela. Esto lo dijo el compañero Remigio Ceballos. Saludo al compañero Remigio Ceballos. Fuerza Ecuador en ZK. Acá es la etiqueta para que nos solidaricemos. Pray for Ecuador. Oremos por Ecuador. Miren esta foto, hermano. A los que estuvimos en los tiempos de Chávez, sabíamos y sabemos lo que significa esa manifestación de cariño del pueblo de Venezuela. Mucha gente dice, ¿qué es lo que añora el pueblo? Nosotros añoramos volver a los tiempos de Chávez, a ese modelo económico, social. En el sentido que ahorita nos obstruyen, nos coaccionan, nos atacan, pues obviamente denos chance, ¿verdad? Para poder hacer mirar estas fotografías que son nuestra expresión de una iconografía que quedó ya sembrada en nuestros corazones. De una serie de imágenes que quedaron sembradas en nuestros corazones y que reflejan un poco la lealtad, la sinceridad, el amor desbordado de una persona que todavía tiene mucho que decir. Porque es que cuando tú ves a Ramírez, a la Marta Lucía Ramírez, cuando tú ves a la gente diciendo que es el chavismo que está infiltrado en Ecuador, nosotros nos infiltramos en sus conciencias. Y a la población venezolana que hace vida en cada uno de esos países, les decimos, vean, analicen. Una cosa es estar gobernados por una cleptocracia, por una democracia de ladrones, como lo que está pasando en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Perú. Y otra cosa es estar gobernados en democracia, con todos los errores que tengamos, con todas las fallas que tengamos. Bueno, aquí el presidente Nicolás Maduro hubiese podido decir, voy a privatizar todo, es el momento, o no le voy a entregar nada, o lo poco que puedo en el margen de maniobra económico, no se lo voy a dar, o a generar una serie de mecanismos alternativos de distribución de alimentos. No lo hacía aquí ya, ¿verdad? Y mira, esto cuesta 10, 20, 30 dólares. Listo, se acabó el subsidio a la electricidad, se acabó el subsidio al agua. Con todos los problemas que tengamos, nosotros vamos a volver a esa época que algunos consideran la década ganada. La década en donde participamos. ¿Cómo está el señor Ricardo? ¿Cómo le va? Buenas noches, señor Pedro Carvajalini. Buenas noches, tengan todas y todos bienvenidos a Zurda Conducta. Precisamente recordar el 4 de octubre. Yo estaba trabajando en Vive Televisión, Pedro. Nos lanzamos una campaña bien cabilla con el comandante Hugo Chávez en la mayor de las dificultades, ¿no? Enfrentando esa enfermedad tan despreciable como es el cáncer y, bueno, batallando como los grandes. Recuerdo que creo que le recomendaban al presidente que evitara mojarse y él decidió entregarse allí a el amor de su pueblo, cruzar esa tarima que, bueno, que más allá de todo eso significó, muchos dicen que significó arriesgar la vida, no para el discurso, sino para ese momento que marcaría como una especie de matrimonio eterno con las masas. De verdad que ese momento, ese cierre de campaña significa mucho, no solamente para las personas que estaban allí, sino para las personas que vivieron el chavismo de su punto de vista orgánico, de su punto de vista más militante y es por eso que hoy no descansamos en defender esa herencia que nos dio el comandante Hugo Chávez que fue defender la patria en cualquiera de sus instancias, en cualquiera de sus formas. Interesante, bueno, lo que decía Pedro Carvajalín, o sea, ciertamente América Latina retorna, por lo menos los países donde el libertador pusiera su huella, el caso de Sucre, el compañero Antonio José Sucre, el mariscal de Ayacucho, bueno, retornan de nuevo a esa senda libertaria, el señor Lenín Moreno, parece que la traición no le va a dar para más, creo que es muy probable que el señor Lenín Moreno termine por renunciar, porque ya se fue la esposa. Si termine por renunciar, esperemos que no traten de hacer allí alguna jugarreta, alguna trasnochada para entregarle el poder a algún sector de ultraderecha. En el caso de Colombia, nefasto que digan que Venezuela está exportando manifestantes, ya no es la guerrilla que está en Venezuela que la estamos mandando para allá, sino que ahora son los encapuchados también y que es culpa de la migración. Seguramente nadie ha visto que todo lo que refiere al cartel de Lima, todo lo que refiere al grupo de Lima está completamente convulsionado por sus políticas neoliberales, por los estados de represión, por los estados de shock, por los ladrones, por el caso, por ejemplo, de Bolsonaro que también está involucrado en fotografías con unos parapolicías que estuvieron involucrados en el asesinato de Mariel Franco y que bueno, parece que para la OEA, para Estados Unidos, para lo que ellos hacen llamar el mundo pensante, que son esos países que ellos llaman pues países de primera, la Unión Europea, parece que esa es la forma en la que hay que gobernar las naciones. Por otro lado, cuando vemos Estados Unidos, bueno, está marcado en este momento por una gran apertura, una corrección política, compañeros congresistas que vienen del mundo árabe, o sea, descendientes de países árabes, compañeros congresistas que vienen, descendientes de latinoamericanos, bueno, vienen marcando una pauta bien interesante en la política norteamericana y Trump se ve inmiscuido en un impeachment, bueno, que viene desde lo que denunciábamos nosotros acá, que era la corrupción del señor Joseph Biden, Joe Biden, perdón, con su hijo Joseph, en Ucrania, pero que el señor, digamos, Donald Trump ha intentado empujar allá para que metan preso a Joe Biden porque es su candidato político más referente, digamos, de mayor peso. Es decir, parece que para el mundo pensante gobernar con corrupción, con paramilitares, con narcos y con todo eso es la forma correcta, no como dice Pedro y como lo hace el presidente Nicolás Maduro con políticas sociales, con protección al pueblo y le pregunto yo a la gente qué pasaría en Venezuela con todo este bloqueo si precisamente el presidente Nicolás Maduro no planteara entregarle la economía a la gente a través de CLAP y a través de todas las misiones que tenemos. Buenas noches, estamos en surta conducta, Fuerza Ecuador en ZK. Bienvenido. Mira, un comentario antes de empezar con el primer video, hoy estuve en el barco de La Paz. Brutal. Estuve en el barco de La Paz allá con Rebeca. Cochinichi, se me olvidó la frase. Yo puse a los muchachos, los niños, se estaban tomando una foto y yo les, como no podía decir whisky, le digan sake y todos los niños ¡Sake! Estuvimos allá, mira qué bonita esta experiencia, esto es un barco que hace turismo social. Sí señor, cultural. Turismo social y cultural. Duran 100 días las personas fuera de Japón, ese barco viene de Japón y, por ejemplo, ellos creo que se iban hoy o mañana, no sé si se van mañana, etcétera, etcétera. Eso es un barco, hermano, yo me sentía en el Titanic, oíste. Tenía nada más, el teatro que habían 500 personas, las discotecas, las piscinas, las habitaciones de las personas, los papás yendo con sus niños, me causó mucha, mucha ternura, bueno, niños japoneses aprendiendo español, aprendiendo inglés, ¿por qué? Porque ese barco de la paz es turismo social, que es lo que Chávez también tanto decía, planteaba, etcétera, etcétera, y el presidente Nicolás Maduro en las épocas de vacaciones, pero vienen, tocan Venezuela, se van para Dominicana ahorita, a bailar merengue, y después se van para Nueva York porque van a hacer algunas presentaciones, algunas cosas que van a mostrar en la ONU, para que te des cuenta. El barco de la paz es interesante porque no nada más ellos vienen a traer cultura, sino que los países donde ellos llegan hacen también intercambio, puede decir, el país que los recibe les lleva a organizaciones sociales, para que ellos vean la cultura de nosotros. Estuvieron en el Parque del Este, en el Parque Francisco Miranda, o sea, estuvieron en varios lugares y obviamente ese encuentro de cultura de personas japonesas, etcétera, etcétera, que hacen vida ahí, que duran 100 días compartiendo, obviamente es una demostración, los niños, bueno, los niños del colegio, de los colegios del Estado de La Guaira que también estuvieron reconociendo ahí, yo casi de verdad mando con una japonesa a mi hija para que se la llevara 100 días y le la devolviera, no lo logré, pero en el próximo viaje cuando vengan, por favor, llévense a Rebeca, no mentira, Rebeca también tripió un mundo viendo el capitán, recibió, bueno, los niños del colegio le dieron un regalo, una carta, embajadores de la Pajo, es una actividad extremadamente bella, extremadamente hermosa, que obviamente levanta un poco ese bloqueo y esa imagen que han venido construyendo de Venezuela. Y lo próximo que viene por allí, que ya nos hicieron la oferta y ya tenemos la producción ejecutiva, el financiamiento y todo lo demás, es la nueva serie que va a lanzar BTV, no sé si lanzó el... El Zurda Short. Zurda Conducta Short, viene por ahí, vamos a tener el señor Cabeza de Mango en una piscina, la señora ya Francis Corina, la negra, en hilo dental, en una piscina también con una piña colada y usted va a ver el mismo programa Zurda Conducta, pero en un reality show. Más caribe. Mira, a propósito de reality show, mira, voy a mandarle un saludo en este preciso instante a un grupo de comensales que se encuentran en el café Abrachi. Ayer nosotros hicimos un comentario porque... Comensales. Comensales, gente que está comiendo en sus restaurantes, etcétera. Comensales suena como a chulos. Sí, bueno, pero están ahorita en este café, en este preciso instante. Si usted, por ejemplo, está viendo Zurda Conducta y algún amigo está en Miami en el café Abrachi, mándele un mensaje y mándele una Abrachi. Desde acá desde Zurda Conducta porque ya andan diciendo, ayer nosotros hicimos una denuncia, un poco la estrategia de extorsión que tiene... Aprende italiano. La estrategia de extorsión que tiene Patricia Poleo porque la secaron en el ámbito de los recursos. Claro. Entonces, como ella tiene que atacar a Guaidó, etcétera, etcétera, a todo lo que pase por el medio, bueno, están atacando un pana nuestro, empresario, Atahualpa Fernández, diciendo que está montando un canal de televisión con Alberto Federico Rabel, que hubo una reunión en España, cosa que es totalmente, está totalmente negada porque además dicen que es Padrino López el que manda Atahualpa para que establezca un mecanismo de gobierno de transición. Miren, la única transición que va a haber aquí es que Venezuela Shore, o es decir, Zurda Conducta Shore, lo vamos a hacer desde la casa de Lagunita de Alberto Federico Rabel. Total. Eso me lo aprobaron. Y eso sí va a ser el plan. Eso sí va a ser. El plan ubica tu casa. Eso. Ahí sí se va a hacer realidad, Zurda Conducta se va a vivir. Y vamos a cambiar. En la Lagunita, en la casa de Federico Rabel, hacemos las cosas y las regalías obviamente van para el equipo de nosotros. Y vamos a cambiar el plan ubica tu casa por ubica tu caja. Porque tenemos que ubicar la caja, pero la caja del club. No vaya a pesar la caja. Así mismo. Así mismo. Miren, 10 y 25 de la noche. Vamos con el primer video de la noche. Fuerza Ecuador en ZK. Ya venimos con más. Hoy es el día de San Francisco, ¿verdad? Este es lo que llaman el cordonazo. Con esta lluvia nos consideramos bendecidos. ¡Una bulla! ¡Una bulla en la México! ¡Una bulla en las Fuerzas Armadas! ¡Una bulla en la Lecuna! ¡Una bulla en la Baral! ¡Una bulla en las Fuerzas Armadas! Muchas gracias a la vida por haberme dado tanto. ¡Así está Chávez de pie con usted! ¡Aquí estamos los hijos de Huaycaipuro! ¡Los hijos de Simón Bolívar! ¡Los del Caracasco somos nosotros! ¡Los del Cuatro de Saberero, carajo! ¡Dios, no les fallaré! ¡Seré viejo en siempre al pueblo de Venezuela! ¡Los del Caracasco! ¡ONGREGAT! ¡Súbele a la música! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Cuánto he dicho que pones la música! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Lánzate! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Agarra, agarra, agarra! ¡Lástima que Lenín no puede bailar tanto, ¿no? Pero lo vamos a hacer bailar porque de verdad vamos a hacer el paso de Lenín Cómo irse rapidito, fuera, pirado, verdad Cómo agarrar un avión y pirarse, llamando a la esposa para afuera, etcétera, etcétera Demostración del miedo que le tiene al pueblo de Ecuador Fuerza Ecuador en ZK Y estamos mostrando estas imágenes Castro Chavista ¿Verdad? Porque todos esos chavistas que están en la Avenida Bolívar Los tenemos desplegados estratégicamente en Argentina, en Ecuador, en Colombia En cualquier momento se sacan y les empieza a crecer la barba Y ustedes van a empezar a ver un montón de gente protestando por derechos económicos, sociales y culturales Porque, bueno, no privaticen tal cosa, etcétera Y vamos a hacer una revuelta latinoamericana Para que sean serios y se organicen Dejen el miedo, dejen el call Sin andar matando gente y sin andar quemando gente como hacían aquí los guarimberos Porque hay gente que dice ahorita, Pedro, en las redes sociales Uno publica un video de Ecuador y te dicen Bueno, guarimba no tumba, como decían ustedes, guarimba no tumba gobierno Pensando que no existe la posibilidad de que el señor Lenín Moreno abandone el poder Lo cierto es que allá no hay guarimbas O sea, la gente no está trincherada, escondida Quemando algo en la calle Y que cuando llega la policía salen corriendo y se esconden en su casa Eso no está pasando allá Esa es la ridiculidad de la guarimba Es jugar al escondite A la gente que no sabía Ahora, allá la gente está protestando En avanzada sobre las fuerzas de seguridad Que gran parte, una parte de las fuerzas de seguridad Ha decidido no reprimir a la gente Las condiciones de Ecuador son muy similares a las de Venezuela en el año 89 Pero y eso lo hicieron La reacción es igual a la de Venezuela Porque aplicaron el mismo paquete económico Mismo paquete económico, brother Eso es como la chica subepoderosa Azúcar, flor y muchos colores La chica subepoderosa Paquete económico, te sales protesta y patada en el trasero Y va a salir como Carlos Andrés Pérez De hecho, por ahí dicen que va a grabar la película Rápido y Furioso 7 Lenín Moreno O la 8 A la 8 es la cosa La 8 Sí, porque la 7 es con Simunovic La 8 va a salir a toda máquina Un botón de propulsión a la silla eléctrica O también puede grabar, ¿cómo se llama esto? La del Doc, ¿te acuerdas? Volver al futuro O sea, ir tan rápido que va a viajar al pasado Lenín Moreno va a terminar o en Miami o en Colombia Claro, pero es que va a llegar Al lado de Luisa Ortega Todos los fracasados de la política De Caramona Se acordarán de mí Vamos con este video a propósito De lo que está pasando en Ecuador Vamos al video y ya regresamos con más de Surta Conducta ¿Quién podría imaginarse que el paquetazo de medidas Aprobado por el gobierno de Lenín Moreno Iba a ser recibido con masivas protestas en Ecuador Con el magnífico resultado que han dado históricamente las intervenciones del FMI en el mundo Y en Latinoamérica en particular El Fondo Monetario Internacional anunció la aprobación de un préstamo De unos 4.200 millones de dólares para Ecuador en marzo Ese crédito es solo una parte de un crédito mayor Que supera los 10.000 millones de dólares Y involucra a otros entes financieros ¿Cómo se justificó la necesidad de ese préstamo Y de los recortes que siempre lo acompañan? Pues como ya es norma en todo mandatario Que haya llegado al poder después de la ola populista de la década pasada Culpando al predecesor Ya saben, la pesada herencia No se actuó con responsabilidad Y ahora tenemos que destinar Casi lo mismo de los presupuestos de educación Salud, seguridad, defensa Juntos para pagar una deuda Insisto, es heredada Lo dije Saldremos adelante Tomando decisiones y medidas creativas Que no afecten a los más pobres Nunca promoveremos paquetazos Como los responsables de esa situación Pretenden paticinar maliciosamente Oye, pero un momento Corrígeme si me equivoco Lenín Moreno no formaba parte del gobierno de Correa Ah, es verdad Que apenas ocupó puestos secundarios, ¿no? La vicepresidencia durante seis años ¿De qué podía enterarse él en ese cargo? Pero como siempre pasa con el FMI Una cosa es el préstamo Y otras las condiciones El organismo desembarcó en Ecuador Cargado de eufemismos Rápidamente replicados por el gobierno Eufemismos que siempre es mejor pasar por un traductor Para aclararse Armonización de salarios en el sector público Es decir, rebaja del 20% del sueldo Para los nuevos contratos ocasionales Reforma laboral para adaptarse a las condiciones del mercado Es decir, eliminación o privatización de organismos públicos Y continuar con la ola de despidos de funcionarios Actualización de tarifas por servicios al ciudadano de entidades públicas Es decir, aumento de las tarifas de servicios Optimización de los subsidios a los combustibles Es decir, eliminación de los subsidios Y aumento del precio del 29% en gasolina Y 123% en diésel Todo claro está para que los ciudadanos tengan más trabajos Más emprendimientos Y mejores oportunidades En el gobierno y en la mayoría de medios ecuatorianos Parecen muy sorprendidos De que miles de ecuatorianos No den salditos de alegría Por tener que empezar a pagar el doble Por servicios básicos Ver reducidas sus vacaciones a la mitad O entregar mensualmente un día de su salario Así que ante las protestas masivas Reaccionaron hablando de insurrección Golpe de Estado O directamente culparon a los manifestantes Por ser reprimidos De esta manera irresponsable Los manifestantes desafiaban a los elementos De la unidad antimotines de la Policía Nacional No faltaron ni siquiera algunos Que aprovecharon el momento Para sacar al relucir su xenofobia Acusando a los migrantes venezolanos De estar detrás de los saqueos Del anuncio de la ministra de Interior De que todo estaba en calma en el país Se pasó a la suspensión de clases Y decreto de estado de excepción En un abrir y cerrar de ojos Durante 60 días El presidente podrá desviar fondos Públicos Cerrar aeropuertos y fronteras E imponer censura previa A la información presentada en los medios Aunque visto lo visto No creo que vaya a tener que aplicar Mucho esta última medida Y detrás de los transportistas Que han plegado a la paralización De actividades en todo el país Está una dirigencia Que en algunos casos Permanece desde hace décadas Encabezando las acciones de protesta Dirigentes que se han rozado Con la política Y han hecho de las protestas Su modo de subsistencia A fin de sincerar la economía nacional Agredida por el más grande Latrocinio de la historia Cuyos autores Quieren pescar a río revuelto Con afanes golpistas Mientras tanto Organismos como la OEA Y los grandes medios internacionales Muy activos en otros casos Pasaban de puntillas Por los sucesos Que estremecen al país Y ni siquiera Las imágenes de policías Golpeando y gaseando periodistas Supusieron mayor comentario Desde 2005 No se decretaba El estado de excepción En Ecuador Cuando lo impuso El coronel Lucio Gutiérrez Quien terminó derrocado Por una insurrección popular De hecho Desde la década De 1990 El único en terminar Un mandato presidencial completo Fue Rafael Correa En su caso Dres Cada vez que el FMI Intervino de una u otra manera En el Ecuador El resultado Fueron turbulencias económicas Y sociales Con consecuencias desastrosas Para la gente de a pie Y como dice la famosa frase Es una locura Por no decir otra palabra Repetir lo mismo Una y otra vez Y esperar resultados distintos Bueno nosotros Lo estábamos diciendo No o sea Si tú haces una serie de medidas Si haces una serie de cirugías Sociales y económicas Y bueno No lo hiciste bien Obviamente te va a manifestar Una serie O se te van a expresar En otra serie de enfermedades El caso en concreto Es que aumentar la gasolina ¿Verdad? El caso concreto Que es que por ejemplo El señor Lenín Que hizo lo mismo Que el procurador de Guaidó Defendió Terminó defendiendo a Chevron A la multinacional Por todo el petróleo Que regaron En el Amazonas ecuatoriano Si tienes personajes Que obviamente Apoyan A gobiernos Como el de Guaidó Y que imponen Medidas económicas Porque además El equipo económico Del señor Lenín Está Influenciado directamente Por el señor Haussmann Entonces Pues obviamente Lo que vas a recibir Es gente en la calle Manifestándose Expresándose Y ustedes obviamente Van a decir Que es culpa del chavismo Pero porque además El chavismo ahorita Es como Como la necesaria excusa Para tratar de Eclipsar un poco Tus errores Y no mostrar Que obviamente La gente está en la calle Por las cagadas Que estás haciendo En el caso ecuatoriano Ahora bien Eso va a determinar O va a dar como resultado Que el señor Lenín Se va a tener que ir Y lo que tiene que pasar Es por ejemplo Yo conocí casos He conocido casos Yo por ejemplo Conocí un caso muy cercano No voy a decir el nombre Del equipo directo De Correa Que el señor Lenín Lo judicializó Que porque Por dos mil dólares Escúchese bien O sea gente que Además que Lenín Siempre estuvo ahí al lado O sea Lenín Fue vicepresidente De la república Entonces después No todo lo malo De lo anterior Hermano Si usted estaba ahí No partícipe Estuviste ahí Te puso la huella Te puso ahí Te encontraste ahí Claro Entonces donde está Ricardo Patiño Uno de los mejores cancilleres De Latinoamérica Perseguido Perseguido En algún otro país Y el equipo cercano Ahora bien Este personaje Que rodeó Con los banqueros Le quitó La estructura jurídica Del movimiento Alianza País Alianza País Le robó el partido Le robó el partido Le prohibió además A Correa Crear partido Y además Correa Si el tipo es tan arrecho ¿Por qué no dejas Que Correa entre Ecuador Así sea un día? Déjalo Correa hace Mira Correa hace Hace Facebook Live Y en el lugar En todas las zonas Se va la luz En Ecuador Está haciendo una conferencia Bueno se va la luz La electricidad El agua De cosas No te llega No te llega la policía Que está asesinando gente Porque otro Otro grupo de policías Decidieron No estar al lado Es más Yo te voy a cambiar Y te voy a cambiar El video señor director No pensé Hay que ver Que la rechera De los compañeros ecuatorianos Tiene que ser grande ¿No? Porque O sea Y la indignación ¿No? Porque Uno ve por ejemplo Que cuando Cuando Correa Estaba en el poder Que se dieron Alguna serie De contradicciones Hubo manifestaciones ¿Te acuerdas? Cuando se llegaron A Carondelet Y la manifestación Llegó incluso Hasta Palacio de Gobierno Y la gente Estaba recha En el 2014 Pasó eso Que aquí estaban En plena las guarimbas Ellos trataban De copiar el modelo allá Y la manifestación Llegó a Carondelet Y la represión No hubo O sea No fue esta asquerosidad Que estamos viendo Por televisión O por las redes sociales Ah pero ahora La gente no puede Seguir a la calle A protestar Contra medidas reales Contra La manera en la que El Estado O el gobierno Lenín Moreno Le roba el derecho A la gente Le roba el dinero Del bolsillo Porque si te suben La gasolina Te van a subir Todos los precios Y te va a costar Acceder a ciertos productos Pero si además De subir la gasolina Te bajan al sueldo O sea imagínate Y además te despiden Un montón de gente O sea la gente Tiene que estar molesta Y tomando en cuenta Que el pueblo ecuatoriano Es un pueblo de paz De diálogo De encuentro O sea no es un pueblo Digamos De gran Miren lo que está pasando acá Y acompañamos Al pueblo ecuatoriano En todas las protestas Que están realizando hoy Porque es una protesta digna Porque es una protesta justa Y que además Incluso hemos visto imágenes Donde han rodeado A fuerzas policiales Y las han dejado salir Pedro Así mismo No hay No hay una acción criminal Como ocurre Acá en Venezuela Cada vez que la oposición Sale a manifestar Mira vamos a poner el twitter De la cosa más horrible La peste del siglo XXI CJ Borges Veamos el twitter Por favor Lo que está ocurriendo En Ecuador Es una muestra Del plan de desestabilización Regional de Maduro y Castro Buscan generar focos de violencia Y perturbar la vida democrática De los países libres La comunidad internacional No puede permitir La consolidación de este proyecto Ahora bien Buscan generar focos de violencia ¿Quién generó los focos de violencia? Pedazo de estúpido Que me provoca Agarrarte con cera Y agarrarte Y quitarte la ceja Toda completa Ah sin anestesia Ser cera caliente Y quitarle la ceja Ah Julio Borges Ustedes aquí Trancaron toda Altamira Todo chacao Inclusive secuestraron A su propia gente Por su propia violencia Eso no fueron ellos Eso fueron que nosotros Infiltramos colectivos ¿No te acuerdas? Eso no era manifesto Infiltramos colectivos Quemaron a una persona En lechería ¿Verdad? La quemaron La calcinaron Y le tiraban piedras Al cuerpo Sí señor ¿Ah? O veían un chavista Lo quemaron ¿Se acuerdan del muchacho Que está en España Que después estaba todo asustado Que no lo extraditen Que no lo extraditen Que lo agarraron Supuestamente un chamo De clase De buenos valores De buen colegio De buena universidad Quemó a un chavista ¿Ah? Le lanzaron un querosén Una cosa Y prendieron un yesquero Y lo quemaron vivo A ustedes ahorita No les gustan Las protestas en Ecuador Nosotros apoyamos Todas las protestas Que sean necesarias Para sacar A esa escoria humana Llamada Lenín Moreno Vamos a ver este videito Dos videitos rápidos Y venimos con un invitado ¡Arriba! 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 ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Una, una! ¡Una, una! ¡Una! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Reúnen los cascos! ¡Reúnense los cascos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Cargue, cargue! ¡Una, una, una! ¡Una, una, 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 una! ¡Cuidado! ¡Cascos! ¡Cuidado! ¡Cascos! ¡Cascos! ¡Más granadas! ¡Más granadas! ¡Más granadas! ¡Necesitamos ya! ¡Nos quedan pocas! ¡Necesitamos más granadas! ¡Avanta! ¡Avanta! Dirían los compañeros sandinistas, ¿no? N de no retroceder, compañeros. Vamos a seguir adelante. Vamos a terminar de dar el paso. Vamos a terminar de dar el paso. ¿Qué hace falta? Ya estaba la policía pidiendo más granadas porque los habían sobrepasado los manifestantes. Hay que mantenerse en la calle, en Ecuador. Vamos a dar el gran paso. Por ejemplo, decía Lee Primera, ¿no? Que cuando un pájaro alza su vuelo, ¿no dice? Cuando un pájaro pequeño echa, echa en el vuelo, no se detiene en su volar. Una vez que saquemos a Lenín, vamos por el poder en Ecuador. Y yo estoy seguro que, bueno, que América Latina volverá a ser lo que era, lo que era hace 10 años. Una, una, una ola de libertades que incluso yo creo que puede llegar a los Estados Unidos porque bastante duras que se las están viendo. La política no es lo que era en los años 60, 70. No estamos viviendo la guerra fría que quiere revivir el señor Trump con toda la camarilla de Ronald Reagan que tienen en el gobierno. China y Rusia no son lo mismo que eran en los años 60 y 70. Nicolás Maduro no es Stalin. Nicolás Maduro no es Stalin, no es Stalin, pero tampoco es pendejo. Y es verdad, ojalá, ojalá digan que nosotros estamos exportando el chavismo para liberar naciones y que se repite el ejemplo de Bolívar, bueno, cuando salió de Venezuela a acabar con todas las tiranías de América Latina. Mira, vamos con el otro video y es que un grupo de miembros de la fuerza pública se pliegan a los manifestantes. Vamos a ver este video. Al regreso, presidente de la consultora, Grupo Invesur, Cristian Cuarta estará presentando un libro sobre la migración en Latinoamérica y el caso venezolano. Vamos al video y ya regresamos. ¡Gracias por ver este video! ¡Ecuador! 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 Este es el ambiente que se vive a esta hora de la tarde en donde personal de las Fuerzas Armadas del Ecuador vinieron pues para poner hoy en el centro luego de todos los problemas que nos están solicitando que la gente bajo el tema de la resistencia, regresen a todo el personal. El caso de los que se habían bajado para poner seguridad en este sector, todo el centro de cuenta está cerrado, hay mucho personal policial acá protegiendo las calles de la ciudad y por supuesto impidiendo cuidar a la segunda de los ciudadanos. Los ciudadanos se encuentran molestos a esta hora de entrar, es que luego de que en la mañana iniciara el paro a nivel nacional. Es imposible poder desplegarse por las calles del centro y en realidad en muchos sectores de la ciudad los accesos a todas las parroquias están cerrados, copiados. ¡Namás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Namás será vencido! Así es como se va, se va el personal de las Fuerzas Armadas, los ciudadanos, acaban de sacar al personal de las Fuerzas Armadas, están regresando, ellos venían a poner orden acá, en el centro de la ciudad, exactamente, estamos en la calle Bolívar, entre hermano Miguel y Borrero. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Qué maldito! Los ciudadanos acaban de sacar al personal de las Fuerzas Armadas, en realidad la gente está muy, muy molesta acá, todos están protestando, existe el gas lacrimógeno, la Defensora del Pueblo también acaba de anunciar que menores de edad han sido retenidos en los interiores de la Gobernación, sin embargo vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Esto es lo que les podemos informar, desde el centro de la ciudad, en donde por supuesto las vías están cerradas, se niega completamente el paso acá en lo que corresponde al centro de la ciudad, hay mucho personal de tránsito ayudando, Policía Nacional, y vamos a ver y esperemos que en las próximas horas se aperturen, todos los locales comerciales del centro de la ciudad están cerrados y esto afecta mucho a la economía de la ciudad. En futuras emisiones de Cuenta al Día les estaremos informando todos los detalles, mientras tanto esto es lo que les podemos informar hasta ahora. Gracias. Bueno, 10 y 47 de la noche, ahí vemos cómo, bueno, los compañeros de la Fuerza Pública Ecuatoriana decidieron montarse en el camión e irse, ¿verdad? Ahí le retiraron el apoyo, ya está, o sea, ¿qué fue lo bello de este acontecimiento? Que los sueños húmedos de la oposición, es decir, que salga una noticia, la esposa del presidente se fue del país. Que salga otra noticia, el presidente se fue escondido en un helicóptero y salió de Miraflores. Bueno, toda esa dramática, esa novela romántica que han construido los escuálidos, le está pasando al señor Lenín Moreno. Le está pasando a Lenín Moreno. Se fue la esposa, se le dividió la Fuerza Armada, la gente no está, no, no voy a reprimir, señor, no aceptan las órdenes del comandante en jefe. La gente salió a la calle como en mi foro Vendetta a, bueno, a protestar abiertamente. Y sabes que ese video es interesante, Pedro, porque de haber pasado eso acá en plena Guarimba, esos muchachos que se montaron en ese camión no lo cuentan, porque los violentos manifestantes de la oposición acá, los que andaban guariliando pues en el año 2017-2014, habrían quemado el camión con los compañeros agentes, vieron allí como con respeto los manifestantes ecuatorianos dejaron que se fuera, porque además reconocen que el soldado también es un hijo del pueblo. Y eso es lo que no entiende la oposición venezolana, que históricamente les han dicho, bueno, les han tirado pantaletas al soldado venezolano, les han dicho que son unas maricas, les han dicho absolutamente de todo, que son unos vendidos, les tiran billetes, les han lanzado un montón, hasta pañales de todo, pero después van y le dicen, por favor, volteate a mi lado para que tumbes al dictador, por favor, revélate y todo eso, ¿no, señor? Decían por ahí que Guarimba no tumba gobierno, no, si es Guarimba, si es protesta popular, si es protesta de pueblo, sí, compadre, que fue lo que no hizo la oposición aquí en Venezuela. Mira, tenemos, son las 10 y 50 de la noche, vamos a hacer rapidamente una presentación de un libro, de una investigación que hizo la consultora política y su presidente, que lo tengo aquí al lado, el compañero Cristian, del grupo Invesur, lo invitamos el día de hoy porque ayer hablamos mucho sobre el caso de la migración, el señor Luis Uga hizo un reportaje, no de investigación, pero sí mostró, una muchacha que se vio envuelta en una serie de agresiones y de acoso sexual en Perú y en legítima defensa. Mira el asunto cómo está corriendo el tema de la migración, cómo está pegando. En legítima defensa ella asesinó a la persona que siempre tenía más de tres meses agrediéndola, etc., etc., ofreciéndole dinero, diciendo que, bueno, que la iban a violar, etc., etc., y la muchacha en medio de una desesperación de tanto acoso reacciona y está ahorita en una situación jurídica bastante fuerte, que de hecho ayer, el día de ayer, pedimos toda la colaboración a la familia, que ya está protestando aquí, aquí en Venezuela por la xenofobia y porque le garanticen al menos, bueno, una asesoría jurídica, etc., etc., etc. Ella habría actuado bajo estado de necesidad. Sí, bueno, entonces esa es la discusión que se está llegando ahorita, no estamos justificando ningún tipo de muerte. Bueno, entonces aquí el compañero Cuartas y su grupo, Invesur, en donde, bueno, hay diferentes compañeros que voy a leer rápidamente, que hacen parte, bueno, de esta consultora. El presidente es Cristian Cuartas, Mario Angulo es un colaborador, Pablo Jiménez, que han dado por ahí también haciendo análisis económicos y trabajando con los movimientos sociales, Roger Blanco Fombona, historiador Walter Ortiz, Gabriel García, politólogo Carlos Perdomo, y presenta este libro que el día martes van a estarnos mostrando o van a hacer la presentación oficial en el Teresa Carreño. Caracterización de la migración venezolana, creemos, a los que hemos estudiado un poco y nos gusta un poco la sociología y esos análisis estadísticos, creemos que hay la necesidad imperiosa de que analicemos el fenómeno, el fenómeno in situ de la migración venezolana, cuántos venezolanos están por fuera, a qué obedece las razones de esa migración en alguno de los países, cuál han sido las políticas de los países receptores del fenómeno, verdad, si ha sido una política como la que tuvo Venezuela, que es un fenómeno y que debería ser objeto de análisis, y de estudios sociológicos, cómo el caso venezolano se convirtió en un ente receptor de migrantes, pero les dio calidad de vida, los recibió con los brazos abiertos, estamos hablando de la migración de los 40-50, después de la Segunda Guerra Mundial, caso italiano, caso españoles, cómo se adaptaron a las necesidades y a la cultura venezolana, estamos hablando de la migración colombiana que viene desde los años 80, estamos hablando de los dominicanos, de los haitianos, de los peruanos, que llegaron a Venezuela, etcétera, etcétera, y que lastimosamente algunos países están mostrando lo peor de sí. ¿Qué dice Cristian Cuarta sobre esta investigación? ¿Cuál es el dato fuerte de esta investigación? Bueno, fundamentalmente quisiera agradecerle a ustedes muchachos por apoyar esta iniciativa como muchas que apoyan en pro del bienestar de los venezolanos, en este caso los venezolanos que están en el extranjero, venezolanos que están pasando por una situación muy difícil, indistintamente cual sea la clase social de los venezolanos que se fueron, porque esto está afectando a los venezolanos de la clase A, la clase B, la clase C, a los escuales, a los chavistas, a todos los venezolanos que han caído en esta estafa migratoria. En el caso particular de las estadísticas, aquí hemos demostrado varios componentes. El primer componente es que la Organización Internacional de Emigrantes por las Naciones Unidas, la ANUR, que es la organización que rige, pues, organización de los refugiados en todo el mundo, ni siquiera se han puesto de acuerdo entre ellos y han orquestado una cantidad de cifras que tienen demasiados bemoles en cuanto a las fuentes que utilizan. Muchas veces las fuentes son los medios de comunicación, otras veces los medios de comunicación utilizan como fuente estos organismos y entre ese tomidame han colocado estadísticas sobre la mesa que han tenido cualquier tipo de reacción. La pregunta del año, ¿hay 8 millones de venezolanos fuera del país? No, por supuesto que no hay 8 millones de venezolanos fuera del país, sin embargo, es difícil saber... Claro, porque no hay fuentes, no hay datos concretos. No hay datos concretos y han manipulado mucho con los datos. Han contado a los migrantes dos veces, que le han dado condición de refugiado a migrantes que no tienen la característica internacional de la condición de refugiado, como es el hecho de que los prófugos de la justicia, de toda la justicia, ¿no?, tanto los prófugos de la justicia por delitos comunes como los prófugos de la justicia por delitos de lesa humanidad, o delitos políticos, golpes de Estado, como se ha visto en el caso de Ledesma, Julio Borges, que han encabezado, además, el plan de parte de los cuatro actores inductores que hemos identificado en este trabajo de investigación. ¿Cuáles son los actores inductores de la migración? Bueno, primero, un conclave de mandatarios expresidentes o presidentes en ejercicio que se han agrupado en el llamado Grupo de Lima, ¿no? Los actores políticos nacionales tarifados, que también han recibido una ayudadita humanitaria, las ONGs que han servido como un mecanismo financiero para justificar el financiamiento que emana de los países como Estados Unidos, que muchas veces ha hecho hasta financiamientos directos. O sea, por ejemplo, la semana, hace dos semanas, tres semanas, Iván Catrón llegó a Colombia y dijo, dejo 150 millones de dólares. ¿Quién audita esa plata, por ejemplo? Nadie, porque además utilizan instrumentos financieros como las ONG, son donaciones, como que le estoy dando una donación a una fundación. Aparte de bajar la plata, fungen como una especie de tejido social para ir cazando gente, ¿no? También funciona como una, digamos, como el brazo operativo de toda esta estrategia, bien sea de migración o de financiamiento. Son los que distribuyen, son los que captan, son los que mueven. Bueno, y tienen un apoyo importante de las empresas. Tienes empresas de viaje, tienes empresas de traslado, tienes empresas inmobiliarias, que yo creo que cualquiera que nos esté escuchando ha sido víctima de los alquileres, porque mucha gente se ha ido, no ha vendido alquilado, y las inmobiliarias entonces se ganan sus 1.500, sus 2.000 dólares por su mes de comisión y su otro 2.000 por su mes administrativo, y las inmobiliarias que han hecho su porcentaje con los bienes que han rematado. Y las casas de cambio, porque además te dicen, mira, te voy a depositar, te puedes depositar, si estás en Chile, vas a mandar 100 dólares, te quitan el 30% de esos 100 dólares, porque además entonces ellos tienen la vuelta para depositar aquí. Si tienes cuenta, Vanesco, te depositamos en Bolívares, pero te descontamos el 30% de las divisas que van a mandar algunas personas, ¿verdad?, que quieren ayudar a sus familiares, que quieren mandar 50 dólares, 100 dólares. O sea, imagínate el volumen de esas divisas y que esos personajes te quiten el 30% de cada envío de remesa que tú puedas hacer. Sí, es un negocio macabro. Hoy yo conversaba con un compañero que le había dado otra dimensión desde el punto de vista de la guerra, ¿no? Él decía, porque el fenómeno migratorio no es fenómeno por la cantidad de venezolanos en el extranjero. Fíjate que el caso de Colombia tiene más del 15% de su población regada en el mundo y no hay una laraca internacional por el caso de Colombia y tiene 7 millones desplazados a lo interno y tampoco hay una laraca en el mundo por eso. O sea, la hipocresía de la comunidad internacional en el caso venezolano tiene un poco de una característica extraordinaria por lo que tú hablabas hace un momento de la condición histórica de migrante que es desde Bolívar. Bolívar presentó planes dentro de la guerra que permitían que personas foráneas vinieran y participaran contra los españoles. Y por el otro elemento que es el elemento de inducción. Bueno, ya la guerra convencional de ejército contra ejército quedó en la evolución de los pueblos obsoleta. Ya hay cualquier tipo de instrumento. Y esto es un instrumento de guerra que hemos caracterizado y que un grupo de profesionales está haciendo un esfuerzo intelectual por al menos generar un debate epistemológico dentro de todas las aristas que tiene este tema. Y que está transversalizando a la sociedad venezolana. Porque al menos una persona tiene como mínimo un cuento de alguien que se fue y que le está pasando bastante mal. Bueno, José Saramago decía en algún momento determinado en uno de sus libros, decía si no tuviste un abuelo, si no tuviste un primo, si no fue tu mamá, alguien fue migrante en el caso en particular. O sea, esto es una sociedad que tiene una serie de movilidades, ¿verdad? Y que obviamente en el caso de Europa los libios están yéndose para Italia y se ha convertido el Mediterráneo en una gran fosa común. Y así, bueno, países que de repente hicieron guerras en África y entonces después esas migraciones, el caso de Francia, ¿verdad? Que se te van los argelinos para allá, etcétera, etcétera. El caso de España... Pues esas son migraciones forzadas. Esas son migraciones forzadas. Y son migraciones conducidas que se han dado a lo largo de la historia. Pero esta es inducida. Como cuando despojaron a toda la población de África y la convirtieron en esclava. Claro. Como cuando el continente americano se los llevaron para que fueran sirvientes, ¿no? O como escribió Aristóteles, son siervos por naturaleza. El papel de los medios de comunicación en este proceso migratorio con todo el tema de la guerra psicológica, la presión de que no hay oportunidades en el país, te va a comer la inseguridad, te va a picar un zancudo que te va a dar la enfermedad del zancudo tigre, o sea... Sí, te va a salir una boina roja. Una línea que puedes caracterizar que es el hecho de cómo acompañaron a los actores políticos en la promoción de su discurso. ¿Cuál fue el primer discurso? El discurso fue promover la migración. Flexibilizaron a lo interno de los países receptores, caso Colombia, caso Perú, caso Ecuador, Chile, Argentina, la misma Panamá, que se construyó y evolucionó bastante a través de los grupos Cadivi. Recibieron bastante bien... Hay oportunidades para el DNI y todo lo demás. Correcto, ¿no? Sacaron un permiso temporal de trabajo. pero después se cerraron. No solamente que después se cerraron, es que en palabras de un expresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Julio Borges, sentenciaron a los venezolanos como una plaga, como una enfermedad contagiosa para la región. Es decir, que era el análisis que te decía, un análisis más allá incluso que hicimos en el libro, ¿no? Un compañero de la Escuela de Operaciones Psicológicas de la Fuerza Armada, que es que es un análisis de guerra. Mira, primero los encebaron, le lanzaron el anzuelo, lo sacan y estando afuera ni siquiera te lo dejas venir como impidieron ahorita que se los trajera el plan de vuelta a la patria. Claro, pero también ahí incluiríamos el hecho de que en esa oferta de entrada la fuga de cerebro fue inmensa y fue la oleada en la que se fueron muchos doctores, ingenieros, o sea, la gente, digamos, de clase media que accedió a estudios universitarios en una oportunidad. Estudios universitarios que financió el gobierno a través de la inversión social. Dos periodos de gobierno, más de una década, 64.1% del Producto Interno Bruto fue invertido en educación, en salud, en casa, en vehículos, cherry, en mi casa bien equipada, en protección social y hoy muchas veces están prestando servicios a otro país en condiciones infrahumanas, prestando manos de obra calificada y muy barata. Sí, ahora, es el caso de allá en Colombia está muy de moda una cosa, se llama RAPI, que es como una especie de entrega a domicilio, en bicicleta, ¿verdad? Y ese RAPI, los venezolanos que no tienen papeles, les quitan a veces los papeles y les pagan menos del salario mínimo. Ya el salario mínimo son como 150 dólares, 200 dólares. Los mexicanos de Estados Unidos y si no lo aceptan, te quitan los documentos, te quitan los documentos y con esos documentos ya tú no puedes ni protestar ni hacer absolutamente nada y como tú estás ilegal, entonces para que no te denuncien tú sigues trabajando como una especie de servidumbre moderna que es lo que están haciendo en el caso colombiano. Pero también hay un caso, Cristian, te pregunto también los medios de comunicación a propósito de que yo he visto por ejemplo en la patilla, ¿verdad? Que es un medio de un señor llamado Alberto Federico Rabel que le vamos a quitar la casa. de comunicación entre comillas del gobierno de Pantómima de Juan Guaidó, es el jefe de información de Juan Guaidó, el señor Alberto Federico Rabel y en la patilla tú ves por ejemplo cómo se viene promocionando o cómo se le hace una sobreexposición a no a las dificultades de los venezolanos fuera. Tú revisas los titulares por ejemplo, venezolano robó a no sé quién en Colombia, venezolano asesinó a yo no sé quién en tal sitio, venezolano tumbó una taza de café en un restaurante en Argentina, venezolano no sé quién. ¿Cuáles son las intenciones de la patilla? Que es un medio venezolano que está en manos de un señor que es ministro de comunicación de Juan Guaidó para promocionar este tipo de... o sea, ¿a dónde quieren llegar con todo eso? Fíjate algo, nosotros somos una empresa privada que está tratando de hacer esfuerzos por el país y nosotros agradecemos muchísimo lo que ustedes están haciendo y lamentamos muchísimo que muchos medios de comunicación le estén dando otro enfoque. Están inscritos en un plan político y digo, hago este comentario porque nosotros estamos tratando de que los sectores, la educación, los intelectuales de la derecha, todo el país tome en consideración lo que están viviendo los venezolanos, cómo está afectando el bono demográfico, qué consecuencias tiene esto desde el punto de vista histórico en la sociedad. Digo esto porque, bueno, es necesario decir que hay una disputa geopolítica de poder, ¿no? Gobiernos progresistas que tuvieron un auge importante en la primera década del siglo XXI en América Latina y en todo el mundo y gobiernos conservadores que después que muere el presidente Chávez muere otro líder importante de la izquierda como Fidel Castro empiezan a posicionar como quien dice su dream team, sacan lo mejor que tienen, la extrema derecha en Estados Unidos, Donald Trump, sacan coaliciones de extrema derecha en Europa, incluso neofascistas en el caso de Europa. Entonces, esa disputa geopolítica evidentemente cuenta con poderes. Todo el mundo, el que en medio siguió la campaña electoral en Estados Unidos entre Giral y Crítulos demócratas contra Donald Trump vio como CNN se enfrentó con Donald Trump. ¿Por qué? Porque CNN y la cadena Warner es uno de los principales inversores que tiene el grupo demócrata. Y Trump como magnate representa otra industria. ¿Qué industria? La industria armamentista que mueve también los siglos dentro de la política norteamericana y como Estados Unidos es un poder hegemónico, por supuesto tiene una incidencia en el mundo y en su área de influencia natural que es América. En ese sentido, los medios de comunicación acompañaron en una línea conductora. ¿Cuál es esta línea conductora? Bueno, primero les abrieron las puertas y luego los han venido sentenciando como plaga. Convirtieron a las víctimas que huían del dictador de Maduro y de la tragedia humanitaria en victimarios. Hoy esos son los venezolanos en el mundo indistintamente de cuál sea su condición. Uno de los principios de propaganda de guerra es la inversión de las víctimas Es importante que se forme un equipo multidisciplinario y que incluso sea uno de los puntos de debate dentro de la mesa de diálogo que se está dando entre el gobierno y la oposición venezolana la oposición política la que se puede reconocer como oposición política venezolana porque son los venezolanos que están afuera y el gobierno solo la tiene difícil porque ellos como los grandes medios de comunicación están en manos de las personas más ricas del mundo y las personas más ricas del mundo tradicionalmente han defendido el sistema que mejor se ha planteado para producir riqueza que es el capitalismo el gobierno tiene en ese escenario tiene la pelea perdida o ha perdido muchas batallas dentro de esa guerra entonces la oposición tiene que darle la cara al país en un sentido ¿de qué lado está la oposición? no puede evadir las cosas como las evadió Lady Gómez con Vladimir Alaguna diciendo prácticamente o acompañando prácticamente porque es uno de los elementos que han tratado de hacerle ver a la gente que la gente se está yendo por Maduro bueno está bien entonces ¿por quién se va la gente en el Mediterráneo? donde han ocurrido más de 5.098 muertes de migrantes en su trayecto el norte de África 1.279 ¿por qué se va la gente? bueno no lo que pasa es que la movilidad dentro del factor de la demografía tiene un choque importante con el sistema la movilidad de las mercancías bueno pase la movilidad de los capitales bueno pase la movilidad de los humanos epa ya va ¿de qué clase eres tú? ¿de dónde vienes? ¿vienes a Europa? ¿eres negrito? lo que hizo la socióloga española esta del concepto de la porofobia que es la fobia es la pobreza tú puedes ser afgano tú puedes ser de África pero si tú llegas con un millón de dólares a cualquier país y vas a gastarte 500 mil dólares en dos meses tres meses te dicen venga pase por aquí hermano no hay ningún problema pero si tú llegas con 200 dólares con 100 dólares ¿me entiendes? que es mucha de las realidades algunos otros compañeros no bueno en el caso en particular que se lo he venido diciendo inclusive lo hice personalmente el tema este de que nosotros tenemos una política del plan toma identifica la casa es una cosa absurda llena de miedos en contra de un censo que te puede también dar muchas luces sobre el tema migratorio correcto ¿verdad? porque el censo tú vas a llegar a apartamentos donde van a estar vacíos pero no se hace con la intención de quitarte ese apartamento se hace con la intención de tener el estatus el dato concreto el dato duro yo quisiera que fuera así una cosa bolchevique el dato duro que retomemos algunos de los casos perdidos allí pero no es para ellos un censo no se hace para eso además que la gente dice el señor este un muchacho que creo que es de la Candelaria se me olvidé que es de Bandera Roja que estuvo entrevistado con Vladimir Villegas que a Vladimir Villegas lo criticaron por ese caso porque el tipo le decía ajá muéstrame las pruebas no, eso es una foto en Twitter no, pero ¿dónde tú dices? no, es que la gente del censo imagínate lo que dicen la gente del censo cuando van a ser llega un representante de la VCH de un colectivo y ahí entonces se da cuenta si tienes si tienes televisor si la casa está vacía etcétera etcétera el censo chavista cuando tú entras a un colectivo no es que tengas unas gotas de rayos equimedios pero no pero el tema es que los tipos quieren llenar de miedos porque no quieren que haya un acercamiento a la realidad con el censo tú puedes identificar cuántas personas se han ido del país y tenían rato pidiendo cifras oficiales de cifras oficiales y tenían rato pidiendo que hagan un censo los tipos no quieren y en el caso de la política hermano a ellos se les hace mejor ¿verdad? porque en el caso yo te estoy hablando del caso colombiano ¿dónde viven los opositores los opositores amaduros venezolanos venezolanos en el estado colombiano? viven en el norte de Bogotá viven en el norte de Medellín ¿verdad? en Bucaramanga en Bucaramanga compraron bastantes casas porque eso es normal la élite económica y política miren lo que cambiaron en el caso Madrid como cambiaron a los barrios ricos de Madrid ellos compraron todos esos edificios que estaban hipotecados empezaron a comprar los edificios y al contrario le metieron un toque venezolano ¿verdad? o sea cuando tú entras está la señora que hace la limpieza etcétera etcétera cambiaron hasta la lógica de los edificios en términos culturales ¿verdad? pero esa oposición le conviene que hayan venezolanos indocumentados o que se hayan venido ¿verdad? les dijeron vénganse que aquí sin papeles pueden entrar sin pasaportes pueden entrar y después cerraron que fue el caso Perú es que vienen muchos casos por ejemplo ahorita viene un caso con el tema electoral ¿por qué? porque ellos están pidiendo uno de los elementos que han soltado tú sabes este por abajito para ir conduciendo la opinión pública es que ellos están exigiendo que dentro de las elecciones justas libres transparentes que ellos están pidiendo voten todos los venezolanos que están afuera ahora ¿cuál debe ser la reacción lógica de cualquier estado? bueno por supuesto que tiene que garantizar el derecho a la participación a quienes están afuera a través de los mecanismos ordinarios bueno vas al consulado presentas tu documento de identidad ah bueno también lo que pasa es que yo me fui de Venezuela y se me perdió la cédula y no tengo pasaporte ¿cómo sabes tú si es venezolano si es la persona que está diciendo te voy a soltar y como diría turdú turdú la bicha báilame ese trompo en la uña bro hay casos por ejemplo me contaban estos días una familia de ascendencia siria que estaba creo que en Reino Unido y se fue a España son sirios venezolanos se fueron a España y se fueron a España marcando como refugiados de Venezuela hace tiempo para que les dieran todas las condiciones de asilo político ¿cómo hace la gente por ejemplo que sale o por ejemplo en el caso de Brasil que la gente salía y los ponían a sellar la hoja de asilo político allí para poder llenar la cifra ¿cómo se vio afectada esa gente? bueno ahorita incluso dentro de estos actores tarifados que están al frente de este juego macabro de la migración hay distintas intervenciones que estamos estudiando porque es un tema muy cambiante por eso convocamos a toda la colectividad a las universidades públicas al ministro César Trump y le hacemos la invitación para el día martes el miércoles a las 2 de la tarde en el Teresa Carreño porque necesitamos que todos los venezolanos participemos en esto Freddy Guevara que todos sabemos cómo está compuesta la oposición venezolana Freddy Guevara que representa el grupo más violento de voluntad popular él está pidiendo que se le dé la condición de refugiado a todos los venezolanos que están afuera si hay un mínimo de inteligencia se sabe que es imposible porque hay distintos tipos de migración la migración laboral la migración forzosa la migración irregular la migración facilitada la migración regular entonces tú le vas a dar a todo el que se fue por ejemplo a trabajar en una compañía petrolera por decisión de él va a ser refugiado no puede ser refugiado en Canadá él va a ser refugiado evidentemente además a lo interno de los países va a haber una resistencia aunque según la convención de Viena de 1951 la ANUR está obligada a darle la condición de refugiado así el país a lo interno no la reconozca pero bueno ellos tienen a la ANUR tratando de jugar a la mayor cantidad de refugiados como tú lo dijiste pero trae otro tipo de consecuencias que a lo interno no son tan buenas y tienes por otro lado a Julio Borges encabezando con todo lo que es el ala de primera justicia a través de los medios de comunicación dándole o quitándole a los venezolanos y quitándole a la opinión pública internacional cualquier capacidad de protección porque el refugiado tú tienes que protegerlo entonces el migrante venezolano no porque el migrante venezolano lo soltó Maduro de las cárceles y se lo llevó para Perú a cometer actos delictivos en Perú porque en Perú no había delincuencia sino hasta que llegaron los venezolanos dentro de esos venezolanos era un paraíso era Bedén Perú, Colombia eso era una cosa que no pasaba absolutamente nada no había delincuencia no había nada no había pobreza esa gente era la suiza latinoamericana y de repente llegó y empezó a empobrecerse bueno Cristian muchísimas gracias haz la invitación nuevamente para el libro día miércoles miércoles dos de la tarde en el Teresa Carreño allá vamos a estar vamos a estar muchísimas gracias por ese análisis muchísimas gracias por esta investigación hermano y bueno los invitamos al Teresa Carreño si quieren saber sobre los datos concretos una migración aquí dice como la sinopsis aunque el fenómeno migratorio inducido en Venezuela no alcanza a provocar la aparición de una crisis demográfica si puede deterorear las ventajas del bono demográfico dado el exodo de segmentos juveniles de la población el inesperado brote migratorio y sobre todo la falta de formalidad en la mayoría de las personas jóvenes que se desplazan sin pasaporte es hecho imposible que el Estado venezolano tenga cifras y magnitudes estadísticas reales lo que genera varios problemas pero surgen tres indeseables consecuencias aparición y difusión discrecional de datos falsos por parte de actores conos hidropagio académico reducción de la credibilidad en el gobierno incluso en el Estado y surgimiento de acusaciones e imputaciones típicamente aplicadas a gobiernos dictatoriales y despóticos disculpa hermano aquí está el libro es el grupo Invesur el que está haciendo la investigación vamos a pasar un video de un muchacho que migró se llama José Rafael Guzmán ese muchacho migró a Texas tenía problemas económicos él trabajaba con Luis Chatein y lo agarraron con una panela de marihuana veamos que fue lo que pasó con este señor y como él se expresaba de los venezolanos de los migrantes de los chavistas etc anoche súbele miren te vas a tener que esconder decía José Rafael Guzmán y terminó escondido en una cárcel en Texas señor lo agarró la parca lo agarró la policía tendrá fotografía con Lilian Tintori y José Rafael Guzmán estamos buscando la fotografía de José Rafael Guzmán con Tintori porque lo llevaron a la inmunda pero aquí está pero tú ves cómo ese señor mira aquí está su nuevo stand-up comedy súbele ahí ponchalo ahí señor si puedes por favor ahí está con el negro del whatsapp ahí está mira se llama José Rafael Guzmán en la ducha featuring con el negro de whatsapp ahí está ese muchacho que mira mira es que ese es el problema de un sector de la sociedad venezolana que es humillante que es déspota que tienen un problema grave con el ego que creen que como aquí hacían lo que les daba la gana ¿verdad? y se la pasaban haciendo desastre y como ellos eran famositos y se la pasaban con chatén podían hacer lo que les daba la gana en Estados Unidos y Estados Unidos terminó siendo su cárcel ahí veía usted veía decía eso un poco la expresión de las señoras del cafetal en el 2002 cuando decían las muchachas de servicio son unas infiltradas del régimen son informantes son informantes del G2 cubano dice ahí las sirvientas algún día te van a robar ¿verdad? y al chavista hay que si los vamos a perseguir ni siquiera las trabajadoras de la limpieza personas que te ayudan personal obrero lo que sea claro pero no la sirvienta la sirvienta este muchacho tenía lastimosamente él era la imagen de Ron Santa Teresa y yo creo que hay que llevarlo para el centro de reinserción social el trabajo social que hace Ron Santa Teresa si señor ¿verdad? en vez de estar diciendo que vas a jugar rugby y que tome Ron Santa Teresa vamos a meterte allá al dueño de Ron Santa Teresa por favor cuando lo sacan de la cárcel y lo saquen a patadas de Estados Unidos vamos a reinsertarlos acá que trabaje que se dé cuenta que no todo es una mamadera de gallo en la vida y que tus actos tienen consecuencias directas hermanos aquí nosotros no estamos metiéndonos en tu vida privada si fumas o no si te autodestruyes o no ¿verdad? y además que hay toda una ola latinoamericana con respecto al tema de la legalización de la humanidad no importa el tema está en uno brother casi un kilo de marihuana es una cosa de narco y no darte cuenta que en Estados Unidos te pasa eso y segundo que se lo trague el ego yo nunca he estado en Estados Unidos pero en Estados Unidos en un estado puede ser legal la marihuana y en otro local como Texas está prohibida claro pero lo que te quería decir es que además de eso como se los traga el ego porque ellos creen que ahí está un señor mientras tanto por ejemplo mientras este pan está preso allá el otro señorito creo que se llama Manuel Silva que también salía en el programa con Luis Chatein saludos ellos que decían no Venezuela no se puede nada es horrible los chavistas nos van a coger está haciendo promociones de las camionetas Hyundai cómprate una Hyundai pero quien se va a comprar una Hyundai compadre si ustedes dicen que el país está quebrado yo no entiendo actúan como en el año 2002 el señor es que ellos son así el Leopoldo Castillo que decía este país horrible la crisis nos va a matar al chavismo comprate una planta eléctrica no y cuando cuando iban a promo si ustedes duermen mal y le dan pesadillas cómprense un colchón un colflex Regal cómprense un colchón para mayor comodidad para que descanse igual es ahorita hay apagones que horrible la cosa y después una planta eléctrica esta muchacha que fue a que fue a trabajar en Estados Unidos y no pagó impuestos Norquín Batista ella te decía esto es horrible esto es una cosa asquerosa aquí lo que hay es hambre horrible ay de repente cómprate un tolete de carne te la llevamos a tu casa te la llevamos a tu casa agarra tu tolete en la cosa esta de los helados come ahí en sí comete 1500 calorías calorías en dos minutos agárrate un helado de Bará en un pote de mayonesa no pueden ser tan hipócritas no pueden ser tan hipócritas y ese es el problema que el que señala miren estos tres deditos hermano yo de verdad no te deseo mal de verdad no me alegra que estés preso con la braga naranja que tanto me deseabas a mí eso le pasaba a Chatea siempre mira que le está pasando miren los escuálidos tienen una cosa de que convierten o sea sus deseos se terminan convirtiendo en sus pesadillas ellos querían que Nicolás Maduro saliera que Silvia Flores que se fuera en un helicóptero y el que está ahí es Lenín Moreno van a ir presos los chavistas ellos deseaban ellos deseaban no que los vamos a sacar a patadas en las próximas elecciones y el que vamos a sacar a patadas en las próximas elecciones es a Macri ¿verdad? y ellos decían no que Nicolás es un narco y mira Juan Orlando Hernández en Honduras ajá y mira a Guaidó claro con los rastrojos están pasando la guerrilla venezuela lo que están pasando son los paramilitares yo no sé que está pasando en el mundo que las constelaciones están sincronizadas con los deseos nuestros pero Cuba está retrógrado es una cosa horrible pero bueno mientras tanto vamos a pasar tenemos muchos videos es más no pasamos casi videos pero la información de hoy rápida vamos a pasar todos estos videos en una especie de metralleo de conciencia con los siguientes videos que vamos a pasar para que no se nos pierda los 80 videos que montamos vamos al video y regresamos no sé si habrás visto lo que sucedió en la asamblea nacional pero estábamos denunciando que el tercer punto que iba a discutir que era sobre las elecciones cambiando ya totalmente el orden del mantra que nos vendieron durante todo este tiempo que fue el famoso cese gobierno de transición y elecciones libres bueno ya se habla de ir a unas elecciones libres supuestamente libres para de esa manera garantizar el cese de hecho vimos además como se reincorporaron los diputados esos del Partido Socialista Unido de Venezuela y entonces ahora bueno estamos en armonía otra vez un diálogo pero ahora dentro del hemiciclo de la asamblea nacional el gobierno interino de Guaidó si es que todavía se le puede llamar gobierno interino porque ya a estas alturas al menos tiene una ilegitimidad por compromiso en cuanto a las acciones que no ha realizado y que ha tenido las herramientas en sus manos ahora bien Eduardo ¿cómo lo está sintiendo el venezolano dentro del país? la verdad un gran porcentaje lo siente desde el punto de vista del rechazo la gran mayoría está muy desesperanzada está decepcionada de las acciones de lo que sería Juan Guaidó porque aquí internacionalmente se están lucrando a costa de la situación de Venezuela mira rapidito 11 y 23 de la noche fuerza ecuadores se taca vamos con el siguiente video y ya regresamos con más de zurda conducta tío no hay cambio con Guaidó la gente tiene que entender fíjate hoy Mega Análisis mandó las últimas estudios de opinión donde ya Guaidó su rechazo ha subido muchísimo porque ya llevamos casi nueve meses del gobierno supuestamente de transición que Guaidó iba a lograr y no ha habido respuesta para el pueblo venezolano ahora bien él hizo el anuncio del consejo federal o el consejo de gobierno pero él no ha nombrado a nadie yo no he visto que haya hecho ningún nombramiento ¿por qué no lo ha hecho? porque él no tiene ya el poder político que pensaba tener en lo interno es que el que pretenda gobernar Venezuela con Juan Guaidó a la cabeza está loco de Perinola con los políticos les voy a decir a los televidentes y se lo digo muy claro con los políticos que están encabezando el gobierno de transición Guaidó Leopoldo López Henry Ramos Enrique Capriles toda esta gente que está Carlos Vecchio no hay salida lo lamento ahí me da burda risa porque hace cuatro días en la academia de Juan Guaidó presentó un informe Pedro de los supuestos logros así informe de logros internacionales que ha tenido Juan Guaidó brother ¿por qué presentó un logro un informe de logros internacionales? porque dentro de Venezuela no ha tenido ninguno o sea lo decía bien Patricia Poleo vamos por 60 países después 58 después ahora 50 ya dentro de poco se le va a acabar el discurso a 50 países porque hay muchos que le han echado a los embajadores para atrás se los reconocen ahora como amigos personales de Juan Guaidó dentro de Proco dicen estado civil de Guaidó soltero es que ha tenido con el tema de la fotografía ha tenido dos conflictos las de Varina y las de Cúcuta claro la de Varina fueron un problema circunstancial en su casa pero pero no han sido dos cachos fuertes de sobrepasar uno de cada lado pero es increíble porque él sí ha tenido logro hay que reconocerle sus cosas por ejemplo el señor Juan Guaidó logró que se reconciliaran Chin y Nacho claro y eso es algo que hay imagínate Chin y que va a hacer un concierto en estos días acá en Venezuela Nacho perdón es la cosa Nacho creo que lo va a hacer aquí en Caracas en Venezuela bueno que bien que chévere pero logró esa reconciliación eso afectaba la estabilidad de Venezuela claro fíjate que ellos se reconciliaron y ya más nunca hubo protesta no hubo no hubo movilizaciones masivas no parece que la cosa si funciona funciona ancló emocionalmente a esa a esa a esa fracción de la población que tenía el corazón roto porque ya no podían cantar mi niña bonita mi dulce princesa a dos voces comiendo pequeños en un quinceañero a dos voces vamos al otro video y es que Clara Faría se metió con Carlangola y ahorita si vamos a tener un problema vamos al video y ya regresamos mira estás como Guaidó ayer oíste porque Guaidó Carlangola lo entrevistó y no le respondió ninguna pregunta yo te estoy preguntando es que me preguntaste que te parece el logo del despacho de la primera dama no te vas a poner como Guaidó no le dijo no le respondió una sola pregunta a Carla que hizo muy buenas preguntas oíste si no le respondió a ella imagínate oh yo tanto ha la bola para nada oh yo tanto ha la bola para nada oh yo tanto ha la bola para nada tanto ha la tanto ha la para que no para que cosa son esto pero mira Bueno, sí, 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 siguen pasando cosas y se sigue cambiando el esquema. Vamos con el otro video, video número 38 de la noche. Tenemos 80 videos en el tintero. Vamos a durar hasta las 2 de la mañana aquí. Ya regresamos con más. Hay suficiente Lilian en este tintero. Escuché las declaraciones de Henry Ramos Ayub, ¿no? Donde él dice que o se va a elección o hay un golpe de Estado. Y yo me pregunto, el 30 de abril, ¿qué había? ¿Un diálogo en la Carlota, en la autopista? Esa clase política está absolutamente enferma. Está enferma, enferma de poder político y poder económico. Guaidó se quitó la careta el día de hoy. Ya no es el presidente de la transición, es un candidato más. Es un candidato más como lo fue Arias Cárdenas, como lo fue Manuel Rosales, como lo fue Capriles. No sé quién fue el otro. La verdad es que un candidato más. Ganaron este round. Game over, papá, game over. Lo dice allí la compañera, ¿cómo se llama ella? Nitu Pérez Osuna. Nitu Pérez Osuna tenía unos amores allí. Le tenemos un secreto guardadito a Nitu Pérez. Está enamorado de un guerrillero venezolano. Sí. Sí, señor, pero no lo voy a decir por acá. Pero por ahí dijo Nitu Pérez, pues, que ya Juan Guaidó, eso que tú decías antes, en vez de na mi ojo renguequio, pero que era cese de usurpación, guay, atenciones libres, cese de usurpación, guay. Y usted iba ahí meditando y encontraba, no sé si era el mantra o el manto sagrado de aquel programa que pasaba en televisión antes. Pero bueno, ya eso pasó y eso caducó. Ese mantra venía con fecha de vencimiento. Y que quedó demostrado, ya han pasado bastantes meses, luego del 30 de abril, quedó demostrado que ni con apagones, que ni con bloqueos, que ni robándose lo que se han robado de cirgo, que ni metiendo, ni con el camión ese que intentaron meter, que quemaron ellos mismos en Táchira, que ni con la amenaza del barco. Fíjate que hace como un mes baja otra vez el buque, ¿cómo se llama? El buque gringo este de ayuda humanitaria, el Comando Sur, que es una cosa blanca, gigante, una cruz ahí, el U.S. Dignity, creo que se llama. Baja a Colombia, ya la gente ve la noticia y dice, no, chico, sigue el siguiente tú, porque, hermano, ya nadie le come las amenazas. Y lo que sí fue la mayor humillación del mundo y lo que fue lo más recibe del mundo fue, todas las opciones están sobre la mesa. Así mismo. Y la peor humillación para el señor Iván Duque es que le hayan dicho, porqui, no imbécil. Vamos al video y ya regresamos con más de Zurda Conducta. Este docierro de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas que atentan contra el pueblo colombiano. Fotógrafo Luis Roballo de la France Press explicó que hace un año en Catatumbo se detuvo a tomar la imagen de una casa vacía, la que resultó identificada en el Táchira en el informe presidencial. Esta foto la tomé en la región del Catatumbo, en el norte de Santander, el 20 de septiembre del 2018, durante un viaje que hice a esta región. Me bajé del carro, tomé las fotos, hice varios algunos. La otra fotografía de Roballo incluida en el informe a la ONU es esta de una guerrillera del ELN, tomada por él en Chocó y no en Venezuela. Esta otra foto de la misma agencia, que tampoco fue tomada en Venezuela y que no corresponde a miembros del ELN. Me informan, última hora, el general Peña, jefe de inteligencia y contrainteligencia militar conjunta, será retirado de su cargo por los errores en el dossier contra Venezuela presentado en la ONU. Última hora, Colombia, Bogotá, mandan a los generales a mentir, mandan a los generales a matar y luego los dejan solos y los abandonan, o los sacrifican, los usan y los sacrifican. Mira, bueno, en Colombia están pasando cosas muy, muy extrañas, aparte del accidente histórico que es el imbécil del señor Duque, y aparte de que hay unos paramilitares que creo que van a mostrar unos videos de Uribe la otra semana. Uy, tú escuchas esa entrevista radial, muy buena. Sí, está muy buena, el tipo dice, yo tengo el video cuando él, bueno, él es el jefe del bloque capital de los paramilitares, etcétera, etcétera. Oye, escuchar a Uribe decir, bueno, si yo voy preso, lo haré por lo importante del Proyecto Nación. O sea, escuchar a Uribe casi que llorando, compadre, es una cosa épica para Colombia. También hubo una noticia esta semana en Colombia y es que, imagínense esto, hubo una señora que creo que es una política, que, bueno, estaba en la cárcel, la señora se estaba haciendo un diseño de sonrisa. Y el INPEC, es decir, el organismo penitenciario en Colombia, la dejó haciéndose el diseño de sonrisa. Y estaba presa. Y estaba presa, estaba yendo al odontólogo, y el odontólogo era un exmilitar colombiano. Y la tipa se fugó. O sea, la tipa fue más arrecha que Pumpegue, que Pablo Escobar, que el cartel del Valle. No, fue mejor que Simonovi. Que fue mejor que Simonovi, es posible. Simonovi, y ese es el dicho que iba a pagar un odontólogo, a cambiarte los dientes, a ponerte una prótesis y listo. Y molleje mamonazo que se río. Pero para que ustedes se den cuenta de las cosas. Pero subele, subele a la changa. Dale, 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 dale. DJ Timoteo. Dale, dale. Timoteo, dale. Volvió la, volvió la. DJ Timoteo. Volvió la rumba en el restaurante ese en las Mercedes, ¿no? Volvió la carne con Vicky. No, el tipo cuando salió Timoteo, salió ahí. Allá es para ella. En la castañuela, ¿no? No, cuando, cuando, y en el Mauteclico, salió metido, cuando salió Timoteo, nada, hicimos el fin de año. Mira, tú sabes que como uno no es escaparate de nadie. Uno no guarda chismes. No, no, o sea, los chismes hay que guardarlos, pero. Dicen que todo comunicador social es un chismoso certificado. Usted sabe que nosotros fuimos el miércoles al mazo dando, ¿verdad? Ajá, ajá. Estuvimos ahí, rumbeando, escuchando las orientaciones a Diosdado. Y a Diosdado no se llama Diosdado, se llama Dio Chi Minh. Dio Chi Minh. Estuvo en Vietnam, por allá, en Corea del Norte. Parece hermano de Kim Jong-un. Sí. ¿Ah? Parece que el audio ya es verdad y está por ahí. Qué belleza. A Diosdado no, le faltó tiempo. Le faltó tiempo. Para sacarlo el miércoles. Pero está. Yo lo, yo lo vi. El audio de, de. El audio de Guaidó. De la reunión. El audio. El audio del hotel, el audio del encapuchado. Yo lo vi, yo lo vi. No lo escuché, pero lo vi. Lo vi. Ay, chamo. Ay, chamo. Así que, señor Guaidó, si usted es serio, ¿verdad? Empiece a hablar, ¿qué hablo ahí? Empiece a, 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 a que, a que no se convierta usted en un tique de metro de los viejos. Claro. Porque los tiques de metro ahorita son más arrechos. Deberíamos hacer que, hablar con Winston Vallenilla, hermano Winston Vallenilla, si está viendo este programa, por favor, debería hacerle una promo, ¿verdad? Con la voz de locución allí, el próximo miércoles, vea el mazo dando con el, claro, una promo por lo grande. O sea, deberíamos, no sé, contratar allí todos los cineclubes, las salas de cine. Esto, esto merece difusión, difusión nacional. Estoy seguro que lo van a pasar en cadena después, Pedro, pero ¿qué, qué, qué, qué viste ahí en ese audio? Eh, bueno, vi muchas cosas, pero no puedo decir nada. Estaba borroso el audio. Estaba muy borroso el audio, pero existo, o sea, lo, lo bueno de esto es que certifique la cuestión. Ay, chamo. Ay, chamo. Y como obviamente uno no tiene afán de protagonismo, uno dice, hermano, Dios dada, usted, usted. Ordene. Es más, tú voy a decir la palabra clave. Jefe. Jefe. Porque lo que no sabía era que lo tratabas de jefe. Pero eso. ¡Chamo, no! A todo cochino le llega su sábado. Guaidó, agárrate, ¿oíste? Porque después de eso van a, pero, o sea, es más, pero es que además, además el golpe es a dos bandas, porque Zambrano, por ejemplo, ya sabe que va a ser el próximo presidente de Acción Democrática. Total. Y por ahí viene. Ahora bien, el problema es, ¿quién va a ser el próximo presidente? De la AN. De la AN en su último año, porque el otro año hay elecciones de la Asamblea Nacional. ¿Quién va a ser? Porque ya hay un agente de voluntad popular que tiene que repetir, Guaidó, eso no es tan así. ¿Pero con el apoyo de quiénes? Con el apoyo de voluntad popular, porque Acción Democrática no creo que apoye. No le va a apoyar a nadie. Y si Ramos Alú se le ocurre la maravillosa idea de decir, vamos a apoyar a Guaidó, hermano, a usted le van a dar un golpe de Estado en tu Acción Democrática, sépalo. O yo, porque 52 millones acaban de dar. Eso es, o sea, hay auditoría de eso, que es lo que dice la bicha. ¿Dónde están las cuentas de eso? La plata está llegando. Lo otro es, hay algunos diputados de la Asamblea que les pagan 300 dólares por cada sesión, hay otros que no. ¿Por qué no le pagan a los otros diputados? Oye, hay diputados de primera y de segunda, los que viajan y los que no. Los que no viajan. Los que hacen viáticos y los que no. A los que le pagan por sesión. Claro. Porque les pagan 300 dólares. Pero ponte 300 dólares, pero ¿cuánto estará cobrando Pizarro que está en Bélgica? ¿Por qué está en Bélgica y por qué terminó en un apartamento en Bélgica y dejó de vivir con su mamá para venir a vivir? ¿Cuánto para la gargada y el llano que está en Colombia? Y con un apartamento de 2 millones de dólares. O el señor, ¿cómo es que le dicen? No Dolce Gabbana, le dice el señor Henry Falcón, Henry Ramos, le dice el diputado Ferragamo a Richard Blanco. Claro, con sus zapatitos Ferragamo, obviamente. Escuchando la trocha, pobrecito. Ah, tú puedes cruzar una trocha, pero si la cruzas con Ferragamo es mejor. Con Ferragamo se anda mejor. Claro, se anda mejor. Pendiente con el video que mande Marquitos, el video ahí en el grupo del ZK, para ponerlo ahorita por computadora, por favor. Sí, son una mierda. Son una mierda y todos terminaron borrachos en Nueva York. Y ha sido el peor fracaso en el ámbito internacional. Esa semana decidió el presidente irse para Rusia, Diosdado para Corea del Norte, Delcy Rodríguez y el canciller en la ONU, y bueno, y Guaidó pudo estar en la ONU gracias a Delcy. Si no, no entra a la ONU. Para que usted sea... ¿Sabes qué? Hay periodistas de oposición, analistas y todo esto que dicen, bueno, si el presidente estaba en Rusia, el presidente de la Asamblea Nacional estaba en Corea del Norte, la vicepresidenta estaba en... ¿cómo se llama? En la ONU. Entonces, debería quedar en responsabilidad de la nación, supuestamente, según dicen algunos analistas, en esa cadena de mando de la nación, el presidente de la Asamblea Nacional, que es Guaidó. Por ejemplo, no es que es verdad, sino que si él dice que es presidente y no aprovecha la oportunidad, cuando tenía ahí a Miraflores vacío, compadre, dicen los analistas de oposición que, o sea, se le ve el guarapo. Pues hermano, usted estaba recagado, porque de hecho, el compañero Vladimir París no ni siquiera hizo alocuciones ese día, ni nada, ni ruedas de prensa. O sea, entonces, los analistas posibles dicen, se fue Delsi, se fue el otro, se fue el otro, dejaron solo a Miraflores y usted estaba cagado y no pudo hacer nada. Ni siquiera pudieron beneficiar lo que han tratado durante mucho tiempo, Pedro, que es la operación Cipriano Castro. ¿Te acuerdas? Que Cipriano Castro se va y este Juan Vicente Gómez cierra la frontera. Y duran 27 años en el poder. No, papá, ni siquiera eso pudieron, ni siquiera saliste a protestar, ni siquiera convocaste una marcha para decir, bueno, que el presidente se fue. Y lo peor de todo, que Guaidó, cuando vio la rueda de prensa, dijo, ¿ustedes no escucharon a la vicepresidenta Delsi? Dijo, ¿no escucharon a la vicepresidenta Delsi Rodríguez? Y la gente, coño, qué bola, reconociste a Delsi como vicepresidenta. Se le ven las costuras. Tenemos ese videito por ahí, pero vamos con el video número 5-4 y ya venimos con más de Sur Ragon Duh. Esto no es una prueba. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el gobierno del país. Se acabó. El uso de armas de clase 4 y de nivel inferior está permitido durante la purga. Se ha concedido la inmunidad a la purga a los funcionarios gubernamentales de rango 10 y no se les deberá hacer daño. Después de sonar la sirena, cualquier delito, incluyendo el asesinato, será legal. Benditos sean nuestros padres fundadores, una nación renacida. Que Dios les acompañe a todos. Que Dios les acompañe a todos. 11 y 51 de la noche. Lo que está pasando en Ecuador está horrible. 17 muertos, más de 300 personas detenidas. La están buscando en su casa. Están agarrando a los compañeros que han participado en el paro de transporte. Están asesinando a la gente a mansalva. Miren, se dieron cuenta. Esto parece la película La Purga. Pero La Purga de Lenin y lo van a sacar a patadas del Ecuador. Le queda un aliado menos al señor Guaidó. ¿Verdad? Sí. Lo que están haciendo, el alumbrado que hizo la misión Venezuela Bella. Hay unos monumentos que están colocando allí. Están colocando unos monumentos, las banderas, etcétera, etcétera. La gente que le está echando un camión de bola, hay que hacerle reconocimiento. Y lo que es el bulevar de La Guaira, hermano. Eso no juega a Carlos. No juega a Carlos que está haciendo Carneiro en La Guaira. García Carneiro se depravó. De trabajo, en La Guaira, de verdad. Y vamos a ver, vamos a ver si en diciembre está el estadio, el estadio de béisbol. No, eso está listo. Y los Caracas, me dijeron que, me dijo Carneiro que están haciendo unas cosas arrechísimas en los Caracas. Va a tener unas piscinitas, un barcito al frente de la playa, etcétera, etcétera. La piscina de los Caracas existe, pero había que arreglarla, meterle mano, pues. Se está poniendo bonita. Bueno, y la gente... La vamos a llamar La Guaira Bice. La Guaira Biche. Ah, y vamos a hacer allá Sur the Shore. Es decir, el reality. Primero en la casa, la primera temporada en la casa de Ravel, en La Lagunita. Y después vamos para La Guaira a hacer la temporada. Pero van a pasar cosas muy divertidas. 11 y 56 de la noche. Súbele, 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 súbele a la música. Vamos a leer el Twitter rapidito. Vamos a levantarnos aquí. Y ya son las dos. Tomárez, voy a hacer lo que hizo el presidente de El Salvador, el imbécil ese. Bien, Nayib, súbele. Vamos a tomar un selfie. Vamos a tomarnos un selfie aquí. ¿Tiene que poner la cámara? Pero que se vea ya a nosotros, que se nos vea ya. Y así hay algunos presidentes que dicen que porque hicieron eso en la ONU... Llegó más lejos el mensaje. Los tipos son unos tipos arrechos, son mileniales, etcétera, etcétera. ¿Vieron qué fácil se puede hacer un selfie y tomárselo en mí? Claro, discurso en la ONU. Vamos a leer los Twitter, señor. 11 y 57 de la noche. Pendiente y vista. Mañana nos acusan de ser los responsables, dice Luis Romero, de que Colombia produzca el 70% de la cocaína del mundo. No, esa es responsabilidad del cartel de Sinaloa y del cartel de Medellín. Porque podría pagar la deuda con droga. Fuerza Ecuador. Fuerza Ecuador en ZK por una América Latina solidaria, unida, humana, productiva, libre y soberana. No más traición a los pueblos y sus derechos. Arroba, toma la llave. Político que no estudia historia pierde la oportunidad de ahorrarse los errores de otros. Lenin activó el mismo escenario que en Venezuela propició el Caracaso. Mira, eso es un Twitter. Político que no estudia historia, la caga. Arroba, milicianog, que no es lo mismo que el punto G. Ahora es que viene lo bueno. Los ecuatorianos se pusieron las alpargatas. Pues no se calan más la traición. Arroba, el acarigüeño, dice lo siguiente. Sería interesante que Correa apareciera en una plaza en Ecuador y se autoproclamara presidente. Y que expliquen por qué Guaidó sí y lo de Correa no. Pero, miren, eso es verdad. Es lo mismo que estaba pasando en Perú. Que la gente no sabía. Ah, sí. Si Guaidó se reconoció, ¿por qué en Perú no se puede autoproclamar la presidenta del Parlamento? Alexander. Arroba, Alexander 47911. Llegó la hora de cobrar la traición de Lenin. Lenin Chao, Lenin Chao. Lenin Chao. Arroba, Luis Romero, dice. Lenin, pídele a tu amigo Porqui, más conocido en los bajos fondos como Iván Duque, que te organice un concierto en la frontera con Richard Branson para que le pagues al FMI. Cosas están pasando. Y por último, arroba, John José Sang. Según medios colombianos, Correa vino a Venezuela, se reunió con Nicolás y ahí viajó a Cuba y se reunió con Díaz Canel para planificar lo de Ecuador. Se pasa. Mira, el señor Correa, ¿verdad?, se reunió, no se reunió, él tiene un programa que se llama Entrevista con Correa. Claro. Entrevistó al compañero de Puerto Rico, al que estuvo preso bastantes años, se me olvidó ahorita el nombre. Ajá, al compañero de Puerto Rico, entrevistó a las madres de Plaza de Mayo, ha estado por varios lugares entrevistando. Ahora bien, que si hace falta Correa en Ecuador, hace falta Correa en Ecuador. Y ojalá se autoproclame presidente, aunque Correa no es de ese estilo. Lo que puede pasar en Ecuador es que van a sacarle por patadas y que haya un proceso de elecciones. Imagínense cómo los deseos eróticos de la oposición se le están convirtiendo en una pesadilla en tiempo real. Oscar López Rivera. Oscar López Rivera. Mira, a propósito de, mi mamá también tenía un programa que se llamaba Noches con Correa, que era cuando yo me portaba mal. Mira, por cierto, saludo a Rubi Grau, ese fue un chiste malo, ¿no? Saludo a Rubi Grau de Guarenas, porque hoy ocurrió algo, un pana que está trabajando ahí en la casa, atendió el teléfono y le dijeron, o traes una botella para compartir, o esta noche duermes en la calle. Rubi Grau de Guarenas se puso las alpargatas y puso en cintura al hombre. Saludos, Rubi. Dale, pues mira, son las 12 de la noche, nos vamos, chao, hasta luego, nos vemos el próximo jueves. De pedir de pie es como en portadas, ¿verdad? Se siente uno como en portadas. El próximo jueves sur la conducta y se te ve la barriga, bueno, al menos que te ponchen como te están ponchando ahí a Carvajalino. Nos vemos, chao, hasta luego. Váyalo.